Hola tío, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Estoy triste ¿Por qué parvado? No, te lo dice Artur Desde que no estás aquí, me extraño bastante Estoy a punto de morir Si no estás, tú eres toda mi vida Tú eres toda mi vida Te amo Yo te amo Y te amo A ti Te amo Yo te amo Y te amo A ti Artur Digo lo que siento En esta canción Te amo tanto Te extraño mi amor No te alejes más Porque eres todo para mí Digo lo que siento En esta canción Te amo tanto Te extraño mi amor No te alejes más Porque eres todo para mí Eres todo para mí Y te amo 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 A ti Te amo Yo te amo Y te amo A ti Y te amo 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 Y te amo